hola que gusto saludarlo después de tantos días estamos estamos volviendo a vacaciones tenemos esta hermosura que están llegando a nuestra tienda y hoy día nos toca publicar este clásico Marantz el 1180 DC de 90 watts por canal a 8 ohms en un estado formidable porque audio memory trae los equipos en estado formidable hemos estado un mes fuera esperamos que no nos hayan extrañado tanto hay mucha gente vendiendo equipos pero nosotros tratamos de hacer diferencia con otras cosas bueno que estamos escuchando al gran rad rad stewart en formato vinilo según se puede ver allá en nuestra torna de la casa y tenemos este equipo que es una verdadera maravilla porque la verdad que entrega todo lo que Marantz entregó en los 70 y fin en los 70 y en el 80 este es un equipo fabricado del 78 al 80 pesa 15 kilos tiene una distorsión armónica de 003 y todas las características del Marantz setentero cuáles son el Marantz setentero fíjense la dulzura por favor de los bajos esta ecualización etapa tonal de tres tonos que es absolutamente suficiente y nada de ecualizador para entregar lo que entrega Marantz un control especie de lones que está aquí y que va entregando profundidad al sonido entraba y suficientes 90 watts por canal dos series de parlante filtros en esta en esta zona mutin en 20 decibeles directo de fit donde cortamos el ecualizador y entra directo cierto y corte de tono en el tonal notable nosotros encontramos que este equipo suena de una manera extraordinaria estamos con fuente de vinilo y la verdad que el damping factor de 60 en este equipo se siente mueve cualquier tipo de parlante está conectado a unos parlantes a unos monitores de nons sc que ya los publicaremos y con una frecuencia de respuesta de 5 hertz ojo 5 a los 60 kilohertz este clásico miren qué profundidad recoge en esas frecuencias bajas este amplificador nos alegramos profundamente de que estés sintiendo y pueda disfrutar de este equipo miren el estado que se encuentra ahora lo vamos a probar con fuente digital vamos con fuente digital vamos a dejar aquí el volumen un poquito vamos a cambiar de tuner a auxiliar vamos a levantar nuestra tornamesa acá la vamos a dejar de funcionar y vamos a ver qué tenemos en nuestra sede playera tenemos a madona y vamos a colocar algo interesante para despertar la tarde en como dijimos nuestra vuelta a los vídeos después de vacaciones y aquí va veamos veamos está leyendo nuestro reproductor pero qué belleza qué belleza miren esos bajos ahí está la igualización muy bien pudim súper efectivo balance ahí está funcionando como siempre qué buen macho hacen con los veros bueno marans en esta serie de los 1180 1190 le va a dar paso después tomado de la mano a los clásicos eso tec de los principios los 80 y donde se dice que me con este 1180 y los receivers que están anteriormente en los 23 y tanto marans realiza los mejores amplificadores de toda su historia la verdad que este amplificador tiene muy buen sonido y los 90 watts son absolutamente respetables y suficientes este equipo está con mantención completa con certificación certificación técnica y lo puedes llevar en las cuotas que tú quieras y con envío gratis a través de nuestra página www.audiomemories.cl agradecemos 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 tu sintonía todos los mensajes que han estado durante nuestro periodo de vacaciones que los hemos ido contestando a poco y nos vemos en un próximo video no te lo pierdas porque acá estaremos esperándote con todas estas novedades que vienen llegando directamente a www.audiomemories.cl gracias por seguirnos gracias por los mensajes por la buena onda de Chile y del extranjero un abrazo nos vemos